El gobierno municipal de Macaray y la prefectura de Loja entregaron 35 mil plantas de café y además plantas frutales, ornamentales y cacao a productores de las parroquias de Larama Sabiango, la victoria de la ciudad. Sembramos esperanza con nuestros productores que son el alma de nuestros pueblos. Muy agradecido al prefecto y al alcalde por el esfuerzo y el compromiso que tienen para los agricultores. Hoy es un inicio de una entrega de unas plantulas, pero de aquí en adelante esto necesita un seguimiento, necesita abono, necesita hasta que dé cosecha y hasta la venta. Entonces queremos que sigan esto, que nos sigan apoyando y de antemano agradecerles una vez más y esperemos que continúen de esta manera. Aquí contentos, todos reunidos en esta convocatoria que nos ha hecho el Consejo Provincial y en la alcaldía de Macaray para hacer la entrega de las plantitas de café y plantas ornamentales y plantas forestales, que como lo dijo el señor prefecto y el señor alcalde, son compromisos de ellos, acuerdos y pues en buena hora y estamos muy contentos y que no sea la primera, pues que nos invitan y nos van a fortalecer el sector agrícola y productivo de nuestro cantón. ¡Gracias!